El Pá viene de la costa para unirse a la excepción de la paz. La expresiva alquiler de balcones ciudadano. Hablar de Orlando Veracruz aquí en Santa Fe quizás no sea apropiado, todos por supuesto lo conocen. Pero es evidente que hay que mencionar algunas cosas como los lauros que Orlando Veracruz le ha dado a este Santa Fe que lo vio nacer. Dos triunfos en Cosquín, en Guadalupe también, el Martín Fierro de Atra. Y ustedes al Orlando Veracruz que van a ver esta noche aquí va a ser a un nuevo Orlando Veracruz. Con la jerarquía, por supuesto, que siempre ha tenido desde su iniciación, pero ahora a través de otra faceta, con nuevas canciones, inclusive exhibiendo su condición de letrista. Pero esa va a ser tarea la presentación de Orlando, de este gran maestro que es Antonio Carrizo. Yo debo presentarlo a él. Y presentar a Antonio Carrizo tal vez parezca redundante, dada la extraordinaria popularidad en todo el país de este excelente profesional de la radiofonía. Su voz característica, su dicción perfecta, su estilo de locución, lo individualizan de inmediato y establecen una fluida y cordial comunicación con los oyentes. El correctísimo uso del idioma, su versación, su capacidad de improvisación y el sentido del humor también, jerarquizan constantemente su labor profesional y ponen en evidencia la sólida cultura en la que se afirma su trabajo. Este hombre de General Villegas viene hoy a cruzar la lanza civilizada de su verba con el canto Mocoví de Orlando, Veracruz. Dos apasionados argentinos que hablarán de cosas de nuestra tierra para deleite y emoción de todos ustedes. Gracias a ustedes. En la amistad y en las cenas. No es tiempo de hablar de libros, dicen amigos, estos días. Pero el tema de nuestra reunión de hoy no es exactamente el fútbol, aunque el fútbol se haya convertido en un tema de amor y de alegría. El tema que nos reúne es, dichosa cosa, el nombre de un cantor, el estilo de un cantor, la manera de un cantor. Los argentinos descubrimos hace muy poco tiempo algunas formas folclóricas nacionales muy antiguas, muy hermosas, pero que eran muy locales. Al fin y al cabo para algo sirven los discos, la radio y la televisión. Descubrimos que había gente que se llamaba Tarragorroz. Descubrimos que había cosas que se llaman el chamamé. Descubrimos que existía una provincia que daba cantores y creadores en familia. Los hermanos Díaz, los hermanos Ábalos, los Jerez, los Carabajal, que era Santiago del Estero. Descubrimos que en Santiago del Estero todo es ritmo y tambor. Aprendimos hace algunos años que Salta es como una cantera de poetas y cantores. Y conocimos a los chanchaleros, al Cuchi Leguizamón, a César Perdiguero, a los Fronterizos, a Eduardo Falú, al Chango Nieto, etc. Descubrimos que Córdoba era capaz de dar una especie de picaresca del folclore encantadora, deliciosa, en las cosas del Chango Rodríguez. Descubrimos que Cuyo era cantora, era castiza, era un poco chilena, porque al fin y al cabo, recién hace 200 años, que esa panza que tenía la Capitanía de Chile, tuvo familia y quedó en la Argentina. Son muy chilenitos los Cuyanos, en su forma y en su viejo estilo. Descubrimos que el folclore sureño que nosotros creíamos en la provincia de Buenos Aires, que era demasiado lento, triste, suave, demasiado, era capaz de convertirse, como ha pasado en los últimos años, en una de las formas más lindas, aceptadas y aplaudidas del folclore nacional. Y de pronto empezamos a descubrir dos formas folclóricas, que son parientas del alto litoral y parientas muy cercanas de mi pampa verde, que no tiene un solo arroyo, son las formas entrerriana y santafesina de cantar, que se parecen mucho, que son muy hermosas, que son muy pampeanas, pero que además tienen los ríos y los arroyos. Nuestros paisanos suelen andar en pata, a caballo, cuantimá, en sulqui. El paisano de Santa Fe y el de Entre Ríos es capaz de andar a caballo y en canoa. Tiene diferencias entonces. Es una nueva forma que recién reconocemos la gente que no somos de aquí, que ustedes seguramente conocían antes que nosotros, pero que en este momento está recibiendo el espaldarazo nacional. Un poeta, por ejemplo, entrerriano, que yo he descubierto para mí hace tan poco tiempo, es una de las más altas voces de la canción de los argentinos. Se llama Linares Cardoso. Es un hombre mayor. ¿Dónde estaba Linares Cardoso? Que yo no lo conocía. ¿Quién era? ¿Era la incomunicación? ¿El desconocimiento? No, era que todavía los argentinos, pueblo nuevo, nación nueva, estamos integrándonos. He descubierto en las canciones de este querido amigo, a quien van a escuchar ahora, la poesía de Julio Miño, un poeta callado, secreto, santafecino y costero. Entonces, empezamos a sentir lo de cada rincón de la patria como si fuera de mi rincón de la patria. Empezamos a ser una nación. Estamos empezando a ser una nación. Algo elemental tenemos ya para ser una nación. Los huesos de nuestros abuelos inmigrantes bajo esta tierra y en esta tierra. Antes, ninguna raíz tenía quien les habla en la tierra de los argentinos. Ahora, el abuelo Aureliano, castellano de Castilla, la abuela Pilar, castellana de Castilla, y el padre, don Antonio, y su padre, mi abuelo, don Antonio, de los abruzos, están enterrados en esta tierra y son ya mis raíces para siempre. Quiere decir que esta ha pasado a ser la nación de los argentinos. Y uno de sus cantores es Orlando Veracruz. ¿Cómo te va? Un gusto. Veracruz. Fuerte ese aplauso, fuerte, fuerte ese aplauso. Fuerte ese aplauso, muy fuerte ese aplauso. Ustedes prácticamente todos lo conocen. Es un chico de una sensibilidad finísima. Me ha impresionado, hace una hora y media que llegué a Santa Fe, me ha impresionado Veracruz con sus conocimientos de poesía, de preceptiva, de estilos, de redacción, de formas. Me ha recitado sonetos, me ha contado cosas. Entonces, pienso que Veracruz nos va a hacer pasar momentos muy interesantes, más, digo yo, llenos de excelencia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!